ok amigos vamos a continuar rápidamente con más música queremos comentarles y decirles que viene el rock pesado esta noche así es que chin chin el que no baile queremos darle la bienvenida la bienvenida al ratón y toda su banda de san francisco totimehuacán bienvenidos jóvenes vamos a bailar rock and roll rock pesado ahora así es a ver queremos ver a todos esos rockeros a la pista vengan esos rockeros a la pista esas playeras que se vean rock éxito jerez revilla sonido delta rock éxito jerez revilla sonido delta ahí está para todos los rockeros venga el sabor ea ea ee 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 Y para las chicas que ya están bailando rock Por fin el día ha llegado, fueron días de fatiga Para los amigos de Cholula, Puebla Hoy apoyando a la internacional Jere Revilla Y desahogarme en roca, no me amo Así se baila el rock esta noche Voy a desbordar, con el internacional Jere Revilla Sonido Delta El río de mi expresión Para toda la unión americana Mira que se vean esas playeras, esas playeras Esas playeras que se vean Esos rockeros Por favor déjenme ir Que voy camino al concierto Venga Esto es para la chona y su amiga Esto es rock Aquí está Quieren otro cachito Otro cachito Aquí está Échele mis rockeros Ya se cansaron Pues aquí les va Otro amanecer Por fin el día llega Fueron días de fatiga Fueron días de fatiga Acompañados de mi entusiasmo De que llegaré al día Y desahogarme en roca, no amo Hoy voy a desbordar Hoy voy a desbordar El río de mis presiones Voy a desbordar Esos rockeros ánimo Arriba Arriba Sin hacerle daño a nadie Si me deben pasar Por la calle mal vestido Ya casi está a la venta El cassette volumen uno Este canción recorrerá Todos los Estados Unidos Hoy camino al concierto Todos los Estados Unidos Y los Estados Unidos Mexicanos Señores Así es que todo el mundo A mandar sus saludos Esta noche Esos que ya están Hasta atrás Échense hasta atrás Y sigue bailando La banda rockera Esta noche Esto para todos los que le van A las chivas Y para todos los que le van Al Puebla Y para todos los que le van A la América Esta noche En la Copa Libertadores Échale que se va Otro cachito Para esa banda Que está bien prendida Ahora sí ya se cansaron Cabrones Échenle poblanos Y chilangos Para los que vienen De Columbus O Ohio A ser Por si mi día ha llegado Fueron días de fatiga Acompañados de mi entusiasmo De que llegaré al día Y desahogarme Rืruta Rúga 0 0 0 Oh Roll Hitch 2 1 ¡Suscríbete al canal!